¡Reventilación! Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogar es por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogar es por tu alma ¡Ey! Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Fuiste la alegría que había en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogar es por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogar es por tu alma ¡Rico! ¡Gusta la mami! ¡Eso! ¡Eso! Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogar es por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogar es por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogar es por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogar es por tu alma Oye traicionera, aunque yo me encuentre rogar es por tu alma